Así de saludos amigos de Venezuela de Televisión, el contacto lo establecemos desde el círculo militar de la ciudad capital donde hoy ha funcionado el puesto general de comando de la operación República, donde se le ha hecho seguimiento al despliegue que han tenido más de 3.500 funcionarios de seguridad que se han desplegado por todo el territorio nacional para garantizar el pacífico desarrollo de esta jornada electoral. Para conocer cómo se ha dado este evento el día de hoy en materia de seguridad de inmediato, vamos a escuchar el balance que ofrece el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos. Seguridad Ciudadana y Paz por el señor General en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, el Jefe Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y segundo Comandante Estratégico Operacional, además de todos mis hermanos, compañeros del alto mando militar ampliado. Y hemos querido sentarnos y hablar con el pueblo sobre la jornada de hoy, una jornada esplendorosa, una jornada fluida, una jornada de alegría, una jornada profundamente cívica del pueblo de Venezuela. Cada jornada que uno ve en estos tiempos, cada jornada que uno ve de ejercicio de democracia por parte del pueblo, vemos claramente la actitud y su comportamiento cada vez más cívico, más consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué está votando? ¿Por quién está votando? En este caso, todos estábamos votando, el llamado era a votar por Venezuela, a votar por nuestra integridad territorial. Ha sido una jornada extraordinaria, no tenemos ninguna incidencia negativa, ni desde los días previos a esta fase electoral, como en esta fase electoral propiamente dicha. Ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada, ha estado desplegada desde hace más de 30 días, en el preciso momento que se instaló el Comité Logístico por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el rector de esta jornada. A partir de allí, comenzó el despliegue de la Fuerza Armada, el despliegue del material electoral, de las máquinas de votación, de los cotillones, despliegue lineal, despliegue radial, a cada uno de los centros de votación. Y hoy podemos decir que todos los centros de votación, todo el material electoral, llegó a cada centro de votación. Y esos centros de votación estuvieron, muchos de ellos, en espacios remotos, muy lejanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay que ver el esfuerzo humano y logístico que realiza cuando de esta operación república se trata. Podemos ver allá en el sur oeste, en el noroeste del país, allá en las altas Guajiras, centros de votación, en Paraguacua, centros de votación, allá en Amazonas, en el sur, en San Fernando de Atabapo, centros de votación, allá abajo en San Carlos de Río Negro, en Parimavé, allá en San Martín de Turumbán, en el estado Bolívar, y en el Delta Maturo, ahí estaba la Fuerza Armada llevando el material que era nuestra responsabilidad. Y lo hemos hecho de manera impecable, de manera impecable. Pero hoy es un día de ratificación nacional, de soberanía nacional, y el pueblo lo ha hecho por todo lo alto. Yo quisiera pasar, porque es que nos tiene asombrado, un video que viene rodando por las redes sociales de los pueblos originarios, allá en el territorio de Sequivo, al este de la línea de facto, manifestaciones de amor, de patriotismo. Yo quisiera que, si tenemos el video, transmitirlo en este preciso momento, para que el pueblo de Venezuela vea la magnitud, hasta dónde llegó el llamado que hizo la patria para su defensa y para su integridad. Adelante, video. Los originarios de esta tierra, manifestamos hoy que ese quivo es de nosotros. El 3 de diciembre, marca un poquito muy histórico, la tierra es indivisible. Por eso que ese quivo es de nosotros, a partir de hoy y para siempre. ¡Gracias! 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 La transformación natural, patriótica, cultural, ha hecho el pueblo de Venezuela hoy, por ejemplo, un botón, este que acabamos de presentar, pero hemos visto inmensidad de videos a lo largo de todo el día, de la mañana, de la tarde, parte de la noche. Es el pueblo de Venezuela empoderado en sí mismo y ejerciendo su soberanía. Es el pueblo que ha tomado el camino de la patria, el camino de la libertad, el camino de la emancipación. No fue poca cosa la que vimos en el pueblo durante estos últimos 30 días de la campaña Venezuela Toda, donde se volcó a las calles, se movilizó el pueblo de Venezuela en todo el territorio nacional a pintar murales, a hacer videos, a componer canciones, a reloj musicales. La expresión cultural, lo que hemos llamado nuestra venezolanidad, allí se reflejó. Y yo pues felicito al pueblo de Venezuela por esta jornada cívica, esta jornada patriótica. Estamos escribiendo, no les quepa la menor duda, estamos escribiendo las páginas de la historia del siglo XXI. Y ustedes verán entre 20, 30, 40, 50 años que el impacto de esta acción, de esta jornada electoral, de consulta pública, de consulta en referéndum, bueno, quedó para la historia y nosotros vamos a decir, nosotros participamos en ello como patriotas que somos. Así que, bueno, felicitaciones al pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también desde el inicio de la campaña Venezuela Toda, fuimos a las calles a correr con el pueblo, abrazarnos con el pueblo, nos confundimos en uno solo, confundidos y fundidos allí, todos, en unión cívico-militar, con policías, con bomberos, con gente del pueblo, con muchachos, con muchachas, con mujeres, con todo lo que es el pueblo organizado hoy en día en Venezuela. La revolución bolivariana sabemos que le ha dado un carácter organizativo al pueblo de Venezuela porque lo ejerce de manera protagónica, protagónica, y ahí está el pueblo. Lo vimos también la Fuerza Armada a ese pueblo y, bueno, toda la jornada del Plan República, los felicito a todos los efectivos de la Fuerza Armada, los felicito, las felicito por la gran jornada, ningún incidente, hay que ver el despliegue humano y logístico que ha realizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta jornada, para que estemos diciendo hoy, en este balance, que ninguna incidencia de carácter negativo se atravesó en el camino. Y eso dice mucho del pueblo y también dice mucho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los órganos de seguridad ciudadana. Yo quisiera darle la palabra, pues, al ministro Remigio Ceballos, vicepresidente sectorial para seguridad ciudadana y paz, para que también, pues, nos hable de los organismos de seguridad ciudadana y su participación en este evento. Adelante, hermano. Muchas gracias, general jefe, pueblo de Venezuela, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy somos todos testigos de un momento histórico, de un antes que va a marcar un antes y un después, un momento histórico inconmensurable, un momento histórico que ha hecho y que ha brindado la garantía a los venezolanos y las venezolanas de hacer pleno ejercicio de soberanía nacional. Es una reafirmación de la patria, es una reafirmación del Estado-Nación. Es una lucha constante contra la fragmentación multidimensional que han intentado contra nuestra patria. Un evento muy hermoso, lleno de mucho amor por la patria. Y, bueno, el pueblo de Venezuela que salió, por supuesto, a el ejercicio pleno, soberano, a través del sufragio, por lo que debemos felicitar a todo el pueblo venezolano. Igualmente, bueno, una felicitación a los órganos de seguridad ciudadana que se desplegaron a orden del Comando Estratégico Operacional y, por supuesto, trabajando inclusive de manera inédita en los centros de votación, manteniendo también fuerzas y medios policiales en la reserva para actuar y para también garantizar la seguridad ciudadana, la paz. Y hay algo que resaltar también, el profundo respeto a los derechos humanos que han aplicado, pues, todos los funcionarios. De manera, pues, que mis felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestros órganos de seguridad ciudadana. Seguimos en combate. Bueno, muchas gracias, querido hermano, compañero. Vamos a mostrar un video muy sucinto, muy breve, que habla mucho de la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta jornada cívica y en todos estos días pasados de despliegue del Plan República, de la Operación República. Vamos a transmitir el video. Adelante el video. Es nuestra tierra llena de encantos Un paraíso donde nace el sol que ilumina su mano Y aquí estamos Defenderemos Con corazón de luchadores El suelo de libertadores Es imposible borrar de tu corazón Algo que siempre fue tuyo Algo que siempre fue tuyo Por nuestros niños Y el futuro de la gente Lo gritamos con orgullo El Ezequivo es nuestro El Ezequivo es nuestro Así como nuestra bandera El tricolor es Venezuela El Ezequivo es nuestro El Ezequivo es nuestro No es una reclamación Forma parte de mi nación Vota cinco veces Cinco veces, sí Vota cinco veces Cinco veces, sí Vota cinco veces Cinco veces, sí Vota cinco veces, vota sí Vamos hermanos A protegerlo Porque somos venezolanos Y unidos nos damos la mano Lograremos Porque el destino De Venezuela está bendito Nos pertenece y está escrito Es imposible borrar de tu corazón Algo que siempre fue tuyo Algo que siempre fue tuyo Por nuestros niños Y el futuro de la gente Lo gritamos con orgullo El Ezequivo es nuestro El Ezequivo es nuestro Bueno, es una imagen pues Son varias imágenes Que recogen el sentimiento Que recogen el profesionalismo La ética Su moral Una fuerza armada monolítica Ahorita En este momento Y en todos estos momentos Que hemos estado al frente De todas las amenazas Contra la patria Que hemos estado al frente Y combatiendo Ante todas las agresiones Una fuerza armada Con alto nivel De moral Preparada Capacitada Y unida pues a su pueblo Es realmente Extraordinario Todo lo que ha parido La revolución bolivariana En los últimos Los últimos años Su pueblo organizado Su fuerza armada Fortalecida Y bueno A propósito de la fuerza armada Le voy a dar la palabra Al general en jefe Domingo Hernández Lares Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional de Bolivaría Adelante hermano Gracias A mi general jefe Bueno Muy buenas noches Al pueblo de Venezuela Luego de haberse materializado Efectivamente Esta fase En la planificación De las operaciones Del plan república De acuerdo al cronograma electoral Establecido por el CN El Consejo Nacional Electoral Hoy se materializa La conclusión De esta Segunda fase Que es el acto De votación Propiamente dicho Dando paso A una tercera fase Que corresponde A la fase Post electoral Que contempla La vuelta a la calma Con unas tres situaciones Aproximadamente Generales Donde tendrá Aún La participación La fuerza armada Nacional bolivariana Corresponde Primeramente Un repliegue Radial Y lineal Nuevamente Así como se desplegó Viene un repliegue Ahora Del material electoral Tecnológico Y no tecnológico Iniciando ese repliegue A partir del día Tres Hasta el día Cinco Como fecha A tope Para nosotros En segundo lugar La recepción Del sobre Número uno De acuerdo De acuerdo a la línea Del tiempo Establecida Igualmente Comienza el día Tres Máximo Hasta el día Cinco Y el repliegue Aeroterrestre Del sobre Número uno Así como las Mesas de votación Y las cajas De resguardo Desde el día Tres Y todos estos Tres eventos Tienen una finalización Máxima Hasta el 15 De diciembre A partir De Este momento Post electoral La fuerza Armada Nacional Bolivariana Continúa Desplegada De manera Activa Resguardando La seguridad De estos Materiales Equipos Para la vuelta A la calma Para que este Material Regrese Nuevamente En un repliegue Radial Hasta las Oficinas Regionales Electorales Y posteriormente A los depósitos Que se encuentran En Caracas En un repliegue Lineal Agradecemos Efulsivamente A los órganos De seguridad Ciudadana Ya que nos Apoyaron Con 52 Mil Hombres Incluyendo Protección Civil Bomberos Policía Nacional Quienes Junto A nuestros Soldados Soldados De a pie Utilizando Todos Nuestros Medios Se mantuvieron Rodilla En tierra Y alerta Custodiando Todo el material Y equipos Electorales Además De los Miembros Del consejo Electoral Y nuestra Querida Población Venezolana Para que pudieran Ir a ejercer Los derechos Políticos De los Ciudadanos Y participar En esta Fiesta Electoral A estos Nobles Venezolanos Nuestro Agradecimiento Eterno Y nuestra Fuerza Armada Nacional Entonces Continúa con Un despliegue Activo Activo Y controlado Unificado Y conjunto Hasta Culminar La misión En el Resguardo Y la Seguridad De los Materiales Equipos Y en el Sostenimiento De la Paz Y el Orden Interno De la Nación Muchas Gracias Al pueblo Venezolano Bueno Muchísimas Gracias Queremos agradecer También a todos Los funcionarios Del Consejo Nacional Electoral Que estuvieron Muy articulados Trabajaron Muy articulados Trabajamos Todos juntos Fiscales Organismos De seguridad Ciudadana De gestión De riesgos A todos ellos Un abrazo Y bueno Ya el pueblo Habló Lo que corresponde Ahora es esperar Que el Consejo Nacional Electoral Emita sus boletines Correspondientes Y nosotros Estaremos atentos A ese A ese evento En las próximas horas En los próximos minutos Y Por supuesto El pueblo Habló Y ahora lo que viene Es trabajo Trabajo duro Planificado Patriota Coordinado De cara al futuro De Venezuela Muchísimas gracias Venezuela Felicidades Felicidades Que viva Venezuela Que viva Bien, escuchaban ustedes Entonces el balance Que ofrecía el Estado Mayor ampliado De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quienes han destacado El civismo Y patriotismo Del pueblo venezolano Durante esta jornada Electoral Del día de hoy Recordamos que son Más de 350 mil Funcionarios Que tienen más de un mes Desplegado en todo El territorio nacional Garantizando la paz Y la seguridad De este evento Electoral Pues que ya se ha Materializado El día de hoy Luego de un mes De una ardua Campaña electoral Para la defensa Del territorio Se equivocan bien 52 mil Hombres De los cuerpos De seguridad Ciudadana Se sumaron A este gran Despliegue Han felicitado Al pueblo venezolano Por el extraordinario Trabajo realizado El día de hoy En esta jornada Electoral Es importante Destacar A esta hora Muchachos que me Escuchan A esta hora En el estudio Y las personas Que están conectadas A través de Venezolana de televisión Que todo este proceso Que se ha dado En el territorio Venezolano Está amparado En el artículo 71 De nuestra Carta Magna La asamblea Nacional Propuso realizar Este referendo Consultivo Posteriormente Fue hasta el Consejo Nacional Electoral A realizar La solicitud Formal El ente Comisial De nuestro País Aseguró La fecha 3 de diciembre Para que se Desarrollara Esta jornada Electoral Los diferentes Poderes públicos De nuestro País También se Pronunciaron El Tribunal Supremo De Justicia Aseguró Y dio La constitucionalidad De las cinco Preguntas Que se le Realizaron El día de hoy Al pueblo Venezolano Y también La asamblea Nacional Solicitó Ante el Tribunal Supremo De Justicia Un amparo Constitucional Para garantizar Que el día de hoy El pueblo Venezolano Pudiera ejercer Su derecho Al voto Ya se ha dado Toda esta jornada Electoral Los órganos De seguridad Han calificado Como exitosa La jornada Que se ha desarrollado El día de hoy En nuestro país Y bueno Desde el equipo Venezolana De televisión Les hemos hecho Un gran Balance De toda la jornada Que se ha llevado En el territorio Venezolano Anabel José Manuel Es el balance Que ofrecemos A esta hora Y con ella